La Fundasa tiene una importancia enorme, sobre todo porque el trabajo de la Fundasa es la seguridad de nuestra salud animal. Y según nuestra salud animal tenemos esperanza y expectativas de poder vendernos y vender nuestros productos en el mercado internacional. Así que acompañamos muy de cerca o estamos luego metidos en todos los quehaceres de la Fundasa. Comienza el segundo periodo de vacunación a nivel nacional. Así que para nosotros comienza un nuevo trabajo, nuevo desafío. Y realmente lo que precisamos es la colaboración de todos los productores para que la nueva campaña de vacunación sea todo un éxito. Uno de los objetivos principales de la Fundasa es aportar en la inmunidad animal del país y a través de eso también tratar de conseguir un poco más de estatus sanitario al país a través de los animales y por ende llegar a otros mercados a nivel nacional, internacional mejor dicho. ¿Se viene una campaña de inmunización bastante importante que ya está prácticamente casi en marcha? Así mismo, el lunes 6 de mayo empezamos con el segundo periodo de la vacunación. Es una campaña nacional en donde está establecido por resolución del CENAXA, que es el órgano que dictamina eso y Fundasa es el brazo ejecutor, vamos a decir. Nosotros estamos ya, por decir así, preparados para ejecutar este trabajo. El trabajo empieza el 6, termina el 7 de junio y en ese lapso de tiempo tenemos que asistirle a por lo menos 1.900 propietarios de ganado y 250.000 cabezas de animales. ¿Y cómo es que se realiza esa focalización a este sector? ¿Tienen registros? ¿Tienen una guía, digamos, para poder realizar esos reconocimientos y poder llegar a las estancias también? ¿Cómo van a hacer el trabajo? Sí, tenemos, son tres etapas prácticamente lo que determina nuestro trabajo. Es una pre-vacunación, que es antes del inicio del trabajo, en donde lo que nosotros hacemos es la planificación, la organización, entre eso inclusive entra la capacitación de las personas que estarían involucradas al trabajo. Posteriormente empieza el trabajo de ejecución del trabajo en sí y ahí es en donde se ejecuta la vacunación. Y a través de eso nosotros hacemos, hoy día estamos contando prácticamente con 50 personas que fueron capacitados y por ende van a estar habilitados por el SENAXA para poder ejecutar este trabajo. RCC Noticias llega gracias a Cooperativa Shortizer, Cooperativa Fernheim, Cooperativa Neuland, FecoProd, Inverfín Record Electric, Grupo Hilagro, Chacomer Automotores, Classic Motos. ¡Gracias!